¿Quién es? Personas increíbles. En este vídeo, exploraremos la vida y el legado de Rachel Carson, una destacada bióloga marina y escritora estadounidense. Nacida el 27 de mayo de 1907 en Springdale, Pensilvania, Carson se convirtió en una de las voces más influyentes en la defensa del medio ambiente y la conservación de la naturaleza. Su trabajo pionero en el campo de la ecología y su valiente denuncia de los efectos dañinos de los pesticidas la convirtieron en una figura clave en el movimiento ambientalista. Rachel Carson creció en una familia modesta y desde joven mostró un gran interés por la naturaleza y la vida marina. Estudió biología en la Universidad de Pensilvania y luego obtuvo una maestría en zoología en la Universidad Johns Hopkins. Su pasión por la escritura y su profundo conocimiento científico se fusionaron en su carrera como escritora y científica. Fue en su libro, Primavera silenciosa, publicado en 1962, donde Carson expuso los peligros del uso indiscriminado de pesticidas, especialmente el DDT, y su impacto en el medio ambiente y la salud humana. La obra más importante de Rachel Carson fue su libro, Primavera silenciosa, publicado en 1962. Este libro fue un llamado de atención sobre los efectos negativos de los pesticidas en el medio ambiente y la vida silvestre. Carson documentó cómo el uso generalizado del DDT estaba causando la disminución de aves y otros animales, y cómo esto afectaba el equilibrio de los ecosistemas. Su trabajo desencadenó un movimiento de conciencia ambiental y llevó a la prohibición del DDT en Estados Unidos y otros países. Además de su libro, Carson también escribió otros libros y artículos científicos que abordaban temas relacionados con la conservación y la protección del medio ambiente. Rachel Carson era una persona reservada y dedicada a su trabajo. A lo largo de su vida, mantuvo una estrecha relación con su madre y su sobrino, a quienes consideraba su familia más cercana. Carson también disfrutaba de pasar tiempo al aire libre, explorando la naturaleza y observando aves. Su amor por la naturaleza y su compromiso con la conservación se reflejaban en su estilo de vida y en su escritura. Aunque enfrentó críticas y ataques por parte de la industria química y otros opositores, Carson se mantuvo firme en su defensa del medio ambiente y su legado continúa inspirando a generaciones de activistas ambientales. Además de su trabajo como bióloga marina y escritora, Rachel Carson también fue una talentosa ilustradora. Sus dibujos detallados de la vida marina y las aves se utilizaron en sus propios libros y en publicaciones científicas. Carson también fue una defensora de la igualdad de género y abogó por la participación de las mujeres en la ciencia y la conservación. Su legado perdura como un recordatorio de la importancia de proteger y preservar nuestro entorno natural. Desafortunadamente, Rachel Carson falleció el 14 de abril de 1964 a los 56 años debido a complicaciones de un cáncer de mama. A pesar de su partida prematura, su impacto en el movimiento ambientalista y su contribución a la conciencia pública sobre los peligros ambientales perduran hasta el día de hoy. Su legado continúa inspirando a personas de todo el mundo a tomar medidas para proteger y preservar nuestro planeta. Gracias por vernos. Suscríbete y dale like al vídeo. ¡Hasta pronto!